Las voces detrás de Río 2 Si esto es importante para Perla, solo hazlo. Esposa feliz, vida feliz. No lo olvides. Ecologistas, prepara mi bote. Me encargaré de esto personalmente. Siempre sospeché que eras más tonto que este mono. Ahora lo creo. Es hora de grabar. El narrador del conde Paz. Tú la también. Claro. Pobrecita, le da una pena decirlo y hacerlo. Ay, son muchas groserías. La robotina también hay. Como ustedes sabrán, amigos, esta operación de Tala es un tanto... ilegal. Si esos locos hallan esas aves, nos iremos a la quiebra. Millones de kilómetros cuadrados de selva. ¿Y están jugando en mi patio trasero? ¡Medianoche! ¡Tiempo de atacar! ¿Pepillo? ¿Pepillo? ¡Míranos! ¡Qué pareja! Es muy bonito, Pepillo. ¿Y qué significa? Se ha hecho encantada. Dice a Giselle. Hago a los ponis. Hago a Princess Cadence. Hago a... Bambi 2. Para Norman. Sigo pensando porque siempre se me olvida. ¡Pepillo adoro cuando te pones deprimente y oscuro! Una rana venenosa y un demente que no vuela. Tan diferentes y a la vez iguales. La cacatúa, cara dura, rama su dulce venganza. Y hoy vengo a decirle, Pum, ya sea en el cielo o en el mar. Hoy lo quiero asesinar. Ah, que habría podido sofocar en un abrir y cerrar de ojos, sino pensando en evitar inútiles derramamientos de sangre y nuevas guerras fratricidas que habrían hecho peligrar la unión y la independencia que, como bien saben, siempre he defendido. Noches eternas pensando en quien me había hecho daño y me fortalecí. Y aprendí a resistir. Cuando estos molestos pasajeros se queden dormidos, le daremos algo de amor a nuestros azules amigos. ¿Quiénes son? Ah, no es una respuesta apropiada. Te hice una pregunta. ¿De dónde salieron? Por años hemos huido de los humanos que nos desplazan más hacia la selva. Pero como verás, encontramos un santuario. Como Jorge Arbizu, el maestro Álvarez, Víctor Márez, Guillermo Álvarez Bianchi, Luis Manuel Pelayo, Carlos Petrel. Que fueron mis maestros cuando yo llego al mundo del doblaje. Ellos tienen su lado de la selva y nosotros el nuestro. El alimento es escaso. No traemos humanos aquí a la tribu. Es la razón por la que seguimos vivos. No puedes confundirte con esto. Odontoforos Guyanensis. Hace seis meses rescatamos a este pequeño de los contrabandistas. Estaba enfermo, desnutrido, con una patita rota. Bien, bien. ¿Cómo están todos mis hermanos queridos de toda nuestra América Latina que hacen favor de visitar acá el canal de mi hermano, Eduardo Garza? El rey de las series de televisión de Niqueló. Estamos rodeados de plantas y animales que luchan por sobrevivir. Mientras nos deslizamos sin esfuerzo por el río. Mi leal asistente. Ay, perdón. Mi amada esposa y colega. Tú no haces esfuerzo. ¡Qué bonita! ¡Ay, escúpela, escúpela! ¡Hay muchas aves que viven aquí! ¿Con qué derecho los tela? Hola, soy Rosalba Sotelo, locutora y actriz de doblaje. Me conocen generalmente por Scarlett Johansson, la voz en español. Por malo que sea esto, no hay otro lugar en el mundo donde prefieres estar si no es contigo. Aunque esté atada así. Y juntos, vamos a lograr que este lugar esté a salvo. ¿Verdad, Blue? ¡Hola, amigo! ¡Rómpete una pata! ¿Te rompiste las dos? Pirañas carnívoras que comen carne. ¿Y qué tal si nos lo comemos? Le damos paz, lo dejamos en paz. Le damos paz en sus patitas, paz en sus maninas y paz nos lo comemos. ¡Oigan, aves! ¡Regresen! ¡Se fueron sin mí! ¡Otra vez! ¡Qué mal está eso! ¡Hola, Amazonas! ¡Hola, Luis! ¡Oigan, aves! ¡Llegué! ¡Bienvenido a la selva, Galán! Ya, ya, ya. Blue, no tienes que preocuparte. Todas esas historias son exageradas. ¡Oigan, tórtolos! ¡Feliz año nuevo! Empecé a estudiar arte dramático en el Instituto Cultural Mexicano Israelí, cuando todavía no cumplía yo 17 años. Y entré ahí creyéndome actor. ¡Oh, no, no, no! ¡Descuida! ¡Hablaré con ellos! ¡Te buscaremos el lugar perfecto! ¡Ah! ¡Esperen, familia! ¡Yo también voy! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Tranquilo, amigo! ¡Te cuidaremos! Sí, y la verdad, tú no cantas ni bailas. ¿Sí me comprendes? ¡Ah! ¡Ninguna de estas aves me inspira! ¡No estoy inspirado! El carnaval será en unos cuantos días. Y nuestra reputación está en juego. ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué? ¿Qué rayos has estado...? ¡No! 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 ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Fred! ¡Si eres real, mejor dímelo ahora! Es conmovedor y ahora estoy muy vulnerable. Es nuestra inspiración para el show del carnaval de este año. El Amazonas Indomable. ¡Completamente! ¡Necesitamos algo que nos sacuda! ¡Algo que nos haga vibrar! ¡Tal vez algo que haga pop! ¡Pop! 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 ¿Sabes cómo es pop al revés? ¡Pop! Entonces está todo el tiempo rapeando y eso, y es así todo... ...y todo oculto de acá. ¡Ve a ti va a saltar! ¡Todo el tiempo nos vamos a pasar muy bien! Escucha, Blue. Buscamos un cantante, un bailarín, todo el paquete. Hay mosquitos que te chupan la sangre como si fuera mal... ¡Tienes que ser camas nos lo perderíamos! Buscaremos al talento más salvaje e intenso de la cel... iPods, tele, panqueques... ...no somos humanos, ¡somos aves! ¡Tenemos que salir al mundo exterior y ser aves, Blue! Tienes que averiguar qué quieres... ...y tal vez... ...dejar de pensar en sí mismo y pensar en nosotros. Me llamo Yadira Aedo, soy locutora desde hace casi 25 años... ...y también he tenido la oportunidad de darle voz a personajes como... ...Berla en Río, Kari en Los Increíbles, Sori Bliss en Star Wars, entre otros. ¡Ay, este aire! ¡Es tan fresco y puro! ¡Adiós, apestoso aire de ciudad! ¡Ay, qué delicia! ¡Estás de vuelta! ¡Ay! ¿Y cómo te fue? Blue es mi familia, papá, y no lo voy a abandonar. No, 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 no estoy aquí para hacer audiciones. ¡Ja, ja! Tengo noticias. Y es que pronto me iré al Amazonas. ¡Yoohoo! Serán como vacaciones familiares. Podría ser divertido. Además, no será para siempre. ¡Atrás! ¡Atrás, bestia, atroz! Sí, así es. Es una cuchara y un tenedor. ¡Ten miedo! ¡Ten mucho miedo! Hola, ¿qué tal? Soy Blue, como azul en English, cuando el cielo está despejado. ¡Ay, qué estoy diciendo! ¡Tonto, tonto, tonto! Hola a toda la gente que me está viendo. No estoy dormido, estoy dirigiendo. Lo que pasa es que aquí hace mucho frío. ¡Es como el soque! Esto es fácil. Alguna estrategia especial es una alineación 4-4-2 o 5-4-1. Ahora, entrenador, ¿qué posición jugaré? Eduardo, esto es una locura. Somos una especie inteligente con capacidad de resolver problemas. Tú conoces la selva. Yo conozco a los humanos. Y sé que juntos los podemos detener. No dejaremos que tome nuestro hogar. Chiquita, ya. Siento ñañaras. ¡Hola! 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 ¡Gracias!